Música Durante el mes de mayo se realiza el mes de apoyo de correduría pública, en el cual los corredores públicos a nivel nacional reducen sus honorarios en un 50% de descuento, en servicios de asesoría jurídica, mediación, evaluación, arbitraje y fe pública. El mes de mayo, que es el de apoyo a la correduría pública, consta de solidarizarnos con todos aquellos que ejercen el comercio, con todos aquellos emprendedores y empresarios que desean realizar algún trámite, realizar alguna formalización en los actas de sus empresas, de sus sociedades, en donde les estamos brindando un 50% en los costos de nuestros servicios profesionales. El corredor público es un licenciado en derecho a quien en Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Economía, le otorga habilitación en razón de su alta calidad profesional y honorabilidad para ejercer las funciones como fedatario público, agente mediador, perito evaluador, asesor jurídico y árbitro mercantil. Cualquier trámite, cualquier asesoría, pasen a nuestras oficinas, donde brindamos estos servicios y estamos solidarios a todos los programas sociales que presenta el gobierno del Estado, el gobierno federal, a través del INAES, de la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Economía, en todos los programas sociales, en todas las dependencias federales y del gobierno del Estado. Actualmente se encuentran habilitados 12 corredores públicos, de los cuales 7 son los que estamos en ejercicio y los demás han solicitado licencia ante el gobierno federal para separarse de sus funciones porque tienen otras actividades que les impiden la función, que es prohibitiva ser corredor y ser funcionario. Te invito a que te mantengas informado visitando nuestra página de internet www.periodicuenfoque.com y en nuestro facebook.com-enfoque-nayarit Para Enfoque TV, Karen Márquez